Mami, vamos a donde tú quieras. Para eso es tu cumpleaños. Ay, gracias, mija. Sabemos que no es fácil si te lastimaste porque te chocaron. Defiéndete con los defensores. Marca al 1-806-36-36-36. Podríamos conseguirte una muy buena compensación del seguro de auto. Recuerda, todos los pasajeros tienen derechos. Marca ya. 1-806-36-36-36. Marca al 1-806-36-36.